ellos me gente que lo que rey me promoción es de promoción de este lado un consejo a esos locutores y esos dj que están metidos en esa discoteca en esos centros de bebida y para esos locutores que están trabajando en emisoras mi gente no a todo el mundo se le puede cobrar una payola hay pilas de artistas jóvenes con muchísimo talento que no tienen como pago una payola que son son joven que vienen de de abajo que no tienen un peso para invertir en su carrera artística pero de una misma manera haciendo un grupo de lío y un grupo de cosas pueden grabar un tema hace una inversión y graban un tema pero qué pasa que esos jóvenes no tienen como pago una payola porque vienen de de abajo no tienen un peso pero si tienen el talento para romper una tarima donde quiera que lleguen porque tiene un talento único que dios se lo dio pero qué pasa que muchas veces los locutores o de un contigo que están son son dj que está metido en entré en discoteca y en pila de lado y joven que le llaman su tema y es una mesa y favor hay pero qué pasa le están cobrando una payola entonces su joven no tienen como para una payola y ahí le llamo el futuro esa clase de personas que no tienen cómo pagar eso entiende ahí agarramos y le truchamos un camino como una vez esos jóvenes quieren sacar su familia de la pobreza desde el suelo desde el hoyo está metido con eso porque tienen el talento para salir adelante pero muchas veces no lo ayudamos porque no tienen un 500 mil pesos para nosotros entiende entonces que lo que queremos que esos jóvenes se tiren para calle a sólo mal hecho porque no van a dar mil dos mil pesos 500 pesos para que nosotros unemos toda la vida no es dinero no toda la vida no es dinero hay personas que se pueden ayudar hay personas que se le puede cobrar la payola no te voy a decir que no porque tienen la verdadera paca la la paca árabe que tienen todo dinero del mundo y pueden pagar todo eso pero hay personas que no tienen para pagar una payola pero tienen el teléfono de adelante hay que hablar con un joven que me dice que fue una emisora para que le pongan un tema que le pongan con un tema y lo primero que le cobraron fue dinero pero que no tiene dinero pero joven si tiene talento para salir adelante para sacar a su familia de la pobreza para él mismo salir de la pobreza entonces qué es lo que hacemos que le truchamos el camino y muchas veces lo que lo hacemos que lo mandamos para la calle esos jóvenes hacen grupos de desgracia delincuencia grupos de desgracia para poder pautar un tema en una emisora entonces que estamos usted prefiere que un joven salga para la calle muestra delincuencia y nosotros no ayudarlo y apoyarlo y sacarlo de la pobreza quizás con esto ellos pueden ser ricos quizás como dj o los cultores a ti no te gusta el tema que él está haciendo no te gusta el proyecto de él pero qué pasa que a un millón de gente dos millones de personas si les gusta el tema y lo van a apoyar porque no es gusto de nosotros tiende yo soy promocionista no que no es gusto de nosotros el gusto de la gente lo que nosotros estamos haciendo lo que la gente le gusta entiende entonces vamos a apoyar esos jóvenes que no tienen recursos para tirar un tema pero si tienen el talento para salir adelante vamos pues esa clase de jóvenes entonces no te queda atrás toda la vida no es dinero no todavía no hay dinero de verdad que no vamos a que mucho mucho jóvenes que en la calle haciendo delincuencia que tienen el talento para progresar en la vida sin hacer cosas malas haciendo música música la gente porque tienen el talento para hacerla vamos a apoyarlo con dinero sin dinero hay personas que se lo puede cobrar para llorar porque tienen la tienen dinero por persona que no tienen dinero entonces a que no tienen dinero vamos a apoyarla hasta de gratis se casero entiende ahora mi promocionero promocion del lado me quité y saludo para mi hermano personal arido el salsero romántico que tiene un proyecto de salsa bellísimo también el apechao merengueros fue el mío personal mi hermano también la gata imperial también durísima mía y los tm también mío un grupo de gente más que por aquí se me olvidaron pero que son de los míos full full me quité r promocion en la casa no